Buenos días, son las cuatro y media de la mañana, hace fresquito. La verdad es que impresiona estar por aquí a estas horas, pero la sensación que se siente es impresionante. Está todo solo, viendo unas piedras que pusieron salontinos hace más de 400 años. Este es el actor de la iglesia. Por ahí está el huerto de Calístico de Línea. Ahí abajo, en el Palacio de Línea, la lunita. Ahí abajo, en el Palacio de Línea. Aquí abajo, en el Palacio de Línea. El famoso archivo de Salamaula. ¿Habéis oído hablar de los papeles de Salamaula? Pues este es el archivo de Salamaula. El famoso archivo de Salamaula. Y por aquí bajamos el Ponte Romano. Salamaula. Se hizo una y se acabó la magia. La muralla. Y ahora desde aquí me siento y esperar a que se haga el sol. Todavía le queda un ratito.